Y lo murió en Rich ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos en My Clouded Isolation, un juego del youtuber Lurrus, que me recomendó jugarlo Entonces vamos a ver que sale Press Any Key Ok La soledad es Inevitable y todos La enfrentamos de manera diferente Ok Algunos la aceptan y se pierden En sus propios pensamientos A otros Desesperados por compañía Buscan amor a cualquier gusto Aunque Nunca les traiga la verdadera Felicidad Algunos se retiran Del mundo por traumas Profundos, mentes quebradas O por la devastadora Pérdida de un ser querido La muerte Es impecable Y perder a alguien Deja cicatrices Imborrables Mientras unos resignados Siguen adelante Otros intentan burlar al destino Aferrándose a la idea De traer de vuelta Lo que les fue arrebatado Adentrándose en lo prohibido Y lo incomprensible No crees así William Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh team bro Estas listo para enfrentar Tu propio Aislamiento Bitácora 12 Esta será mi última grabación Finalmente Después de un año y medio De investigación Y planeación Lo he conseguido Hoy Este día Ok no debería darme risa Eso para saber Que fue muy raro Con mi pequeña Aquella niña Que el destino Me arrebató De mis manos La Tendré de nuevo Elizabeth Elizabeth eres tú Oh dios mio Elizabeth No Re insano Hermano John Wick No John Wick Canon No si obviamente es Henry No Osea Que estas haciendo No Henry Espérate Ay Me metieron un balazo Ok hasta ahora Ese es el lore de este juego Tenemos Que disponíamos En un círculo De estos raros Una puerta Ay dios mio No escape Ok Tenemos una lámpara Alright Tenemos una llave Se ve muy llave Estica Claro Perfecto Que es esto Un ladrillo Billy 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 El mendigo ladrillo Chafa No cumple su función De ladrillo Ya no podemos Agarrar a Billy Ok Tenemos Un papel Videocasetera Grabadora Manual de operaciones Ok Power Power Ok Aprender la tele Aprender el VHS Insertar la cinta Fast forward Rewind Ok Pausa Ok ok Simple enough Desbloqueaste tristeza Unlocked sadness Ok Huerta Hola Scooby Encontré una cabeza Animatrónico Scooby La podemos vender Al kilo Oh damn bro Look at this Hey Mira esto hermano Estaba muy Muy intimidante La cabeza I kill you No es I will kill you O I'll kill you No es I kill you Help me First aid kit Mira No ocupas ayuda Que hay medikits hermano No los viste ¿O qué? Uh Mira esto Una cinta Agarrado Cassette VHS Nombre Nova Monkey Stop Real No Esto si es el infierno Se le cayó su banana No Me las pagarás Henry A ver que tiene que ver No Ponle en play Ponle en play Ponle en play No 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 puedo hermano Es demasiado para mi No puedo Ponle en pausa Esa cosa Ponle en pausa Apágame la tele Es demasiado Dame la cinta del mono Ay Eso está apagado Dame la cinta Hermano realmente Programó toda una Cacetera VHS Para un juego Ya tengo mi cinta del mono Ok perfecto Yo me voy feliz No hay nada aquí adentro Ray Fazbear Help me Oh dios mio Vamos a ayudarlo Oh Es esto una Una máquina de video No se Fusible Confirmamos Es un fusible Se ve muy fusiloso Para mi Otro fusible Ok Panel Ok Papel It should be in Of the drawers Like the safe key Ok Debería estar en los muebles Como el safe key Radio Llámenme imbécil Pero yo creo que esto no es una radio La verdad 1987 1987 Thank you Otro fusible Ok Hay que intercambiar los fusibles Básicamente Ok Los mete todos de una Hello Hello Porque se escuchan Alvin y las ardillas Del demonio Me atacó un funco Hermano Ya no juego 70 Adiós Ok Hola No Ok 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 No se No se porque ese último Freddy no me atacó Quiso tirar paro Tal vez dijo No No le voy a gastar Los mediquitos a este vato Ok Hello Hello No me gusta nada Su risa Hermano De que se ríen Están esquizofrénicos Esos vatos Papel Lo mismo Del VHS Que es esto Gasset VHS Dios mio Debe ser importante Poner del mono Expulsar cinta What? 1982 Icarb verde Ok 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 Otro mediquit No se que es esto 0123 Ok Y tenemos un lavamanos De la altura De mi padre Ok De la altura De I kill you El cerebro humano Insertar cinta VHS puzzle 4 Ok Play 1 2 1 3 1 1 2 4 3 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 Ok A ver Dame mi cinta hermano Rain Nice Thank you No se para que la quiero Pero coleccionismo Coleccionismo Claro que si Mas mediquits Ok Bote de basura Claro Porque en el infierno Tampoco es como que Podemos andar Andando Tirando basura Creo que no Ok Un teléfono Take me away Ok 1982 Supongo El número que estaba En la cinta de atrás It will take a strong Strong man To never let you go Ay a la burger Que es eso Ay no mas El diablo Hola diablo Oye Oye William Oye Spring Bonnie Oye Espera Espera Tranquilo viejo Oye Tranquilo viejo Una radio Esto si es una radio Hola viejo Como estas hermano Veo que tienes un cuchillo Lo puedo agarrar No hay nada Por aquí Porque se siguen Escuchando las risas De los simios De arriba Palanca Te levantes carnal Te levantes Te levantes Te levantes Bien violenta La burger Ay Ay Por que se duermen Con tapados en la cabeza Se van a ahogar No Esto no es un buen hospital Ya le sirven vino Y todos los cuates Aquí del hospital Que clase de hospital Es este hermano A la burger No bueno Ok Agarrado libro Ok Cada página Es un viaje a la perdición Cada párrafo Un mapa Del camino Más oscuro Y recuperable Donde las hembras Susurran Secretos olvidados Y la tinta Se convierte En sangre Ay perro Tenemos palancas 1994 1994 Te levantes carnal Ya te vi Ya te vi 1994 1994 Estoy viendo No me puedes Abandonar Si si puedo Si puedo Ay Ay Corre Corre Ay Amma Mía Mario What the fuck Claro Empecé Qué idiota Empecé la cinemática Caminando para atrás Obvio Voy a correr Hacia él Y por qué me manda Al menú principal O sea Me vino a pensar Que Richard Algo así Que estás tan Pendejo Que te mandamos Al menú No manches Se vio Un estúpido Eso Corriendo Contra Corriendo A la salida Me voy corriendo Hacia él A la burger ¿Sabes? Ah Con el 1 Es la lampra Ok Si puedo Si puedo Ahí lo voy O sea Ay Ahí viene Ahí viene Esta vez ya no corras Hacia él Ya no corras Hacia él Boludo Ay Ay Todo cerrado ahí Ay 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 Corre 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 Oh Al aburrir Prendemos Prendemos VHS Puzzle 7 Ok Ok Como te has logrado Darte cuenta Ellos están molestos ¿Qué les hiciste? Uh Viendo que tus recursos Están acabando Te ofreceré algo Ok Una nueva oportunidad Libertad A cambio de volver A ensuciarte las manos Con ellos Sin embargo Estarias Dispuesto A volverlo a hacer La decisión Es tuya Al final No hay mucho Que puedas hacer Nada Con ascienda William va a tomar La oportunidad O sea Sí Dame mis Oh Mono Más peluche Cortado Da igual Esencia Líquido Ok Esencia Igual Puerta brillante Hola 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 Ok A ver Ya agarré la cinta ¿No? Dame mi cinta Bro Ah No me deja Agarrarla Ok Uy No Hola Hola ¿Qué qué? ¿Por qué lo agarré? What the fuck ¿Se lo doy? Ven Bueno es que yo también estoy bien imbécil O sea obviamente Porque No No sé Bueno Pues tal vez Tengo que agarrar Los peluchos Estos ¿Y en esta máquina? Oh Oh ¿Qué me pegó? Ay 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 Está muy esencial esto Nada Me spawnieron las patas Bro Esencia Ay 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 Más de par allá Ay Ya está lleno el otro tanque Ay 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 Coño mamá Huevazo Rikard Corre 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 Ay Me lleve el oso Me lleve el oso Ahí viene otro imbécil Míralo No Ahí vienen los dos tarados Mira No ¿Puedo traer los dos? No No puedo Adiós Adiós Springtrap Adiós Ay Ay Viene el oso Uy Mira Los días se van Adiós Ay no Ahí viene Ahí viene Ay no es cierto Ya me voy Ay no Ahí viene Ahí viene Ya me voy Ay ahí viene Pícale Uy Bueno Ahora somos tú y yo oso Contra el mundo Se vio el panel Se vio el panel de botones Ok Bye Bye Oh Ok Pues me lleve Me lleve un regalo De este lugar Ay Pícale Oh my god Hola Ok No hay nada Hola Springbunny Consecuencias Consecuencias Muerte Ay ay Que pasó William J. Afton Va a regresar En 50 sombras De Clouded Judgment Ok Juicio Nublado Tenemos aquí Lo que parece ser un animatronico Con cuatro ojos Está viendo la tele Henry Era Henry Tenía la barbota Uh Ese es el robot Que vimos al principio Que tenía así como Que estaba colgado Ok Uh Otra mente referencia A Sister Location Bro Public demo On December 2024 Please send your word To the rest of the official On Twitter Colaborate Eh My Clouded Isolation Ok Pam 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 Alright Eh Fue un juego corto Pero estuvo chido Sabes O sea Estuvo entretenido La verdad Estuvo padre Inventario Pero bueno Sin más Esto ha sido My Clouded Isolation Espero que les haya gustado Chicos La verdad es que fue un juego Medio cortito Pero estuvo chido Sabes O sea Estuvo bien That's what she said Dejenme saber Que les pareció Síganme en todas Mis redes sociales Métanse al servidor de Discord Que dejaré en la descripción Y sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 ¡Suscríbete!